Hola bienvenidos a mi canal soy Mauro Inc y hoy tenemos un vídeo más que interesante, en esta ocasión vamos a estar analizando los comportamientos y los sentidos de las truchas aplicados a la pesca con mosca, si precisamente en este vídeo vamos a estar analizando un poco más a nuestro compañero de pesca, vamos a estar viendo algunos detalles importantes a tener en cuenta y razones por las cuales muchas veces no pescamos, si este tema te interesa no te muevas de ahí, antes de entrar de lleno en el vídeo voy a invitar a todos aquellos que no se suscribieron al canal a que se suscriban, esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y ustedes de enterarse todas las semanas cuando yo voy sacando vídeos nuevos, así que si no te suscribiste andate ahora al botoncito rojo aquí debajo, lo presionas y no te olvides también presionar la campanita azul, de esa manera te va ir avisando todas las semanas cuando salen vídeos nuevos, sin más invitaciones ahora si vamos a entrar de lleno en el vídeo de hoy. Bienvenidos nuevamente ahora si vamos a entrar de lleno en el tema de hoy, lo primero que quiero aclararles es que mucha de la información de este vídeo fue sacada de lo que fue la Expo Fly Fishing Patagonia 2018 en una charla que brindó Rubén Martín para poder interpretar mejor qué es lo que ven los peces y cuáles son las herramientas que utilizan debajo del agua a la hora de tomar un insecto o una imitación, mucha de esta información va a estar en este vídeo, una vez hecha esta aclaración ahora sí voy a entrar en detalle de cada uno de los puntos que quiero analizar con ustedes, lo primero que vamos a ver van a ser los diferentes enfoques que hay a la hora de salir a pescar, hay diferentes enfoques y diferentes formas de ver la pesca a la hora de precisamente visitar un lugar, el primer enfoque es este que vamos a estar viendo en este momento, es el enfoque del pescador, es aquel enfoque que tenemos todos los pescadores a la hora de abordar un lugar de pesca en el cual analizamos todo lo que sucede desde la superficie del agua para afuera, observamos y aprendemos muchísimo de lo que son las cañas, las líneas, los riles, las diferentes técnicas de lanzamiento, muchísima información de un montón de cosas en cuanto a herramientas para poder pescar, pero muy poco tenemos de información y de capacitación en cuanto a este otro punto, este enfoque, el enfoque que tienen los peces debajo del agua, muy poco conocemos de esto y muy poco sabemos en cuanto a la interpretación que hacen los peces de las imitaciones que nosotros arrojamos al agua, hay que tener en cuenta este punto a la hora de salir a pescar porque es más que importante, no sólo sirve entender cuál es la mejor caña o qué caña es la mejor para nosotros, cuál es la mejor línea, cuál es el mejor loop o el mejor lanzamiento para lograr distancia, sino también entender que están comiendo los peces, que ven los peces debajo del agua, porque muchas veces no toman las imitaciones que nosotros arrojamos, eso es fundamental entenderlo para poder interpretar a nuestro compañero de pesca y obviamente obtener mejores resultados, lo ideal a la hora de tener en cuenta un enfoque general para poder pescar es este que vamos a ver ahora, este enfoque es un enfoque integral, es aquel enfoque que abarca los dos enfoques anteriores, el del pescador y precisamente el del pez, si logramos entender claramente los dos enfoques vamos a obtener este resultado, precisamente vamos a obtener capturas y vamos a mejorar la cantidad de capturas que vamos a tener, entonces en este vídeo vamos a estar viendo los diferentes enfoques y vamos a estar entendiendo un poco más a nuestros compañeros de pesca, un error muy común que cometemos todos los pescadores es humanizar al pez, a qué me refiero con esto, no sé si les ha pasado una vez que han ido a pescar no obtuvieron buenos resultados o posiblemente no lograron el resultado que ustedes esperaban y lo primero que se nos ocurrió fue darle sentimientos al pez y razones por las cuales no tomaban las moscas que nosotros le arrojamos, muy posiblemente eso les haya pasado y eso está mal porque en realidad el hecho de decir que el pez se enojó, se molestó, en realidad al pez no le gustó la mosca que nosotros le arrojamos o el pez no estaba de humor o darle sensaciones y sentimientos humanos a la hora de explicar por qué el pez no tomaba las imitaciones que nosotros le lanzábamos eso no está bien, en realidad no es real, un error muy común que cometemos los pescadores a la hora de salir a pescar es subestimar a nuestros compañeros de pesca, subestimar a las truchas que se encuentran en el ámbito de pesca que vamos a visitar esto es muy común porque pensamos que al acercarnos al lugar no nos van a ver o no se van a dar cuenta que estamos ahí si hacemos ruido no lo van a percibir y en realidad es lo opuesto a lo que nosotros pensamos la trucha como otros peces ha venido evolucionando hace millones de años y dentro de la evolución ha habido dos sentidos que ha evolucionado muchísimo y le sirven precisamente para alimentarse y cazar esos sentidos son la vista y la línea lateral en cuanto a esos sentidos es fundamental que entendamos de que nos ven a la hora de acercarnos que sienten el ruido cuando nosotros nos acercamos que se dan cuenta con total claridad cuando nosotros lanzamos una mosca que no corresponde con lo que en realidad es el insecto a qué me refiero con esto no sé si alguna vez se han dado cuenta o les ha pasado que lanzan una mosca empiezan a traer y ven la trucha que viene atrás se acerca lo más que puede a la mosca percibe que no es normal o no es natural en el hábitat en el cual está acostumbrada a consumir ese insecto se da vuelta y se va al pez quizás les haya pasado y ese es el claro ejemplo de que no debemos subestimar a la trucha a la hora de salir a pescarla porque los sentidos si los tiene desarrollado y percibe absolutamente todo el ambiente da señales al pez como estímulos estos estímulos son percibidos por el pez a través de sus sentidos y estos estímulos van a condicionar el comportamiento del pez en su hábitat natural a qué me refiero yo con esto a que muchas veces puede pasar de que por ejemplo en una eclosión la trucha se esté alimentando de los insectos que hay en esa eclosión y ustedes lancen una mosca que nada tenga que ver con el insecto que está eclosionando muy posiblemente la trucha no se vea tentada por esa mosca y siga consumiendo lo que son esos insectos en la eclosión también puede pasar de que arrojen una mosca similar a la eclosión pero no igual y al estar tan acostumbrada a ver los insectos posados sobre el agua en la eclosión y ver su mosca que nada tiene que ver con esos insectos no tome su mosca y si siga alimentándose de esos insectos estos puntos son importantes a tener en cuenta ya que muchas veces pasa que vemos alguna eclosión lanzamos algo parecido y nosotros no tenemos suerte sin embargo las truchas siguen alimentándose de esa eclosión muy posiblemente se deba a esto que acabo de explicar vamos a analizar el sentido de la visión en las truchas para entender un poco más que ven y de qué forma ven en realidad los peces a la hora de salir a pescar las truchas tienen una visión monocular en cada uno de sus ojos y de esa forma ven hacia los costados ahora al superponerse tienen una visión binocular lo que significa que ven de una forma mucho más completa lo que estén observando la visión monocular lo que les va a permitir va a ser tener una idea en cuanto a la forma o al contorno de lo que estén observando hacia sus costados ahora cuando fijan la visión ven con mucho más detalle lo que es la forma y al ir acercándose lo ven con mucha más claridad por eso posiblemente les pasó alguna vez de que ven que la trucha se acerca nota algo que no está correcto en la mosca y se va un tema muy importante a tener en cuenta a la hora de analizar que ven las truchas es el hecho de la cantidad de luz que ingresa al agua o en el agua o al ambiente de pesca que nosotros estamos visitando qué quiero decir con esto no es lo mismo ir a pescar a las 12 del mediodía a un río muy calmo que ir a las 7 de la tarde o a las 6 de la mañana por qué digo esto porque la trucha con la cantidad de luz que va a entrar al río a las 12 del mediodía muy posiblemente vea con mucha claridad lo que ustedes le arrojen y tenga tiempo de ver en detalle si está bien o no está bien atada o si hay algo que no corresponde con el insecto que va a corresponder a la mosca que ustedes lanzaron esto hay que tenerlo en cuenta porque muchos pescadores dicen de que la mejor hora para pescar en las 7 de la tarde o las 6 de la mañana y después a las 12 del mediodía no pescan nada y en realidad no es así pueden pescar en cualquier horario porque va a haber pesca en cualquier horario lo que va a modificar son las condiciones de pesca eso lo condiciona la luz la visión que va a tener la trucha vuelvo a repetirle a las 12 del mediodía en un río muy calmo no es la misma que va a tener en ese mismo lugar a las 7 de la tarde con poca luz no se olviden que la luz se refracta en el agua a las 7 de la tarde y más si pega de un costado lo que significa de que no penetra toda la luz y que no tiene total claridad para poder ver qué es lo que está en realidad flotando en el agua pero si la tiene a las 12 del mediodía entonces muy posiblemente una mosca seca a las 12 del mediodía si no está bien atada muy posiblemente no la tome pero si esa mosca la tome a las 7 de la tarde cuando no va a ver con total claridad y lo que va a identificar va a ser una forma similar al insecto que está acostumbrada a comer entonces ahí si la va a tomar eso hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces pasa de que vienen tirando una mosca desde las 6 de la mañana y piensan que van a pescar bien todo el día con esa mosca y en realidad no es así muy posiblemente en el momento en el que tengan la posibilidad la trucha de identificar con claridad esa mosca la dejen de tomar porque no significa que sea igual al patrón que están tomando sino que en realidad no tenían la claridad suficiente para poder identificarlo hay que tener en cuenta también de que de acuerdo a la claridad y a la luz que tenga la trucha en el hábitat en el cual vive va a poder diferenciar los colores y las formas a corta distancia a qué me refiero yo a que la trucha al acercarse para poder observar si ese insecto es similar o es igual al que ella está acostumbrada a consumir va a identificar con claridad el color y la forma que tenga por eso muchas veces pasa de que a horarios en los cuales hay mucha luz y tiene la posibilidad de la trucha de tomarse el tiempo de acercarse y ver antes de tomar la mosca va a identificar o puede identificar de que esa mosca no es similar a lo que está acostumbrada a comer se da vuelta y se va eso pasa más veces de lo que ustedes creen y muchas veces pasa sin que ustedes se den cuenta porque pueden estar pescando a distancia estar trayendo la mosca y muy posiblemente alguna trucha vaya atrás vea que en realidad la mosca no coincide con lo que ella está acostumbrada se da vuelta y se va y ustedes ni siquiera se dieron cuenta hasta les digo más muy posiblemente les haya pasado en algún lago o laguna en el que están pescando que obviamente por la profundidad no se dan cuenta pero a la hora de traer la mosca muy posiblemente alguna trucha fue no identificó al ir acercándose a la superficie y tener mayor claridad que era algo similar a lo que estaba acostumbrado a consumir y de esa manera no lo tomó también puede pasar de que si la mosca está lo suficientemente bien atada y simula ese insecto que está acostumbrado a consumir muy posiblemente la tome y no dude a la hora de tomarla para que quede un poco más claro estos conceptos que yo estoy hablando quiero mostrarles estas imágenes no es lo mismo pescar en este lugar en estas condiciones con una mosca a las 12 del mediodía como pueden ver acá con mucha claridad y mucha cantidad de truchas que muy posiblemente si no es algo muy parecido a lo que ellas están acostumbradas a tomar no tomen esa mosca por más que la tiren 50 veces a estas otras condiciones de pesca en las cuales muy posiblemente no puedan ver con claridad las truchas que es la mosca que ustedes están lanzando y muy posiblemente la tomen entonces hay que tener en cuenta que no hay horarios diferentes para poder pescar en realidad las truchas están lo que hay que tener en claro es que las condiciones en las cuales las vamos a pescar no son las mismas por ende vamos a tener que cambiar nosotros muy posiblemente la mosca que utilicemos de acuerdo a la luminosidad y a la ventaja que pueda llegar a tener la trucha a la hora de poder ver lo que nosotros le estamos lanzando muy bien ahora vamos a analizar lo que es el otro sentido desarrollado que tienen las truchas que es la línea lateral que es la línea lateral es un conjunto de células que le permiten a la trucha identificar los cambios en la presión debajo del agua para qué le sirve precisamente para darse cuenta cuando hay algo que se mueve cerca de ellas o algo que no se está moviendo de la forma normal a qué me refiero yo con esto imagínense el poder de captación que tiene la línea lateral que le permite a la trucha darse cuenta cuando hay un pez que está lastimado o que no está nadando de la forma normal de esa manera identifica que el pez puede estar dañado y de esa forma va y lo ataca imagínense ustedes cuando ingresan al agua metiéndose de una forma brusca pateando piedras moviendo lo que es el ambiente cómo no van a identificar que hay algo que está pasando cerca de ellas y eso muy posiblemente genere un cambio en lo que sería el movimiento y no sólo el movimiento sino la conducta de la trucha debajo del agua muy posiblemente deje de comer así que hay que tener en cuenta esto a la hora de abordar los lugares de pesca yo lo he hablado en otros vídeos precisamente voy a dejar este vídeo acá que habla sobre lo que es el acercamiento al lugar de pesca hay que tener en cuenta eso a la hora de abordar estos lugares porque no es la forma correcta meterse en el agua de una forma brusca porque precisamente alerta a todos los peces que hay cerca del lugar donde nosotros estamos pescando y ni hablar si empezamos a patear piedras o mover rocas debajo esto hay que tenerlo en cuenta imagínense si pueden detectar los movimientos y lo que sería los sonidos de baja frecuencia debajo del agua imagínense nosotros cuando ingresamos al lugar de pesca hay que tener en cuenta que los ruidos de alta frecuencia que son aquellos que nosotros hacemos al ingresar a los lugares de pesca las truchas los perciben por un oído interno que también posee en cuanto a qué moscas utilizar de acuerdo al lugar de pesca que vamos a visitar es importante tener en cuenta lo siguiente cuanto más profundo sea el lugar de pesca menos visión va a tener la trucha en la profundidad al revés cuando más cerca de la superficie esté la trucha tampoco es aconsejable utilizar moscas muy realistas en la profundidad ya que no tiene total identificación la trucha de lo que nosotros le estamos lanzando pero si es recomendable hacerlo cuando nosotros pesquemos en superficie o muy cerca de la superficie también a tener en cuenta los colores al pescar en profundidad lo ideal es utilizar moscas colores flúor porque porque precisamente en la profundidad cualquier mosca de color normal va perdiendo el color porque precisamente los los rayos solares no penetran hasta la profundidad por ende en la profundidad lo único que se va a identificar va a ser la forma pero no el color a diferencia si usamos los colores flúor porque digo esto porque los rayos uv no son filtrados por el agua entonces todo lo que sea moscas fluorescentes se van a poder ver con color debajo del agua por más profunda que estén y eso sí es importante utilizarlo porque muchas veces pasa de que hay pescadores que utilizan la misma mosca una flúor y otra del mismo color pero que no es flúor están pescando en el mismo lugar y uno pesca y el otro no y muy posiblemente se deba a que uno de una de las moscas es identificada con el color debajo del agua y la otra no otro tema importante también a tener en cuenta es el tipo de agua que nosotros vamos a estar pescando a qué me refiero yo con esto si vamos a pescar en un río que es muy rápido y de repente con muchas correderas lo ideal es que utilicemos en realidad cualquier tipo de moscas no es necesario que sea muy parecida o una imitación perfecta del insecto que vamos a utilizar por qué digo esto porque cuando el agua se mueve demasiado la trucha debajo del agua no tiene la posibilidad de tomarse el tiempo primero y después la claridad para poder identificar a la perfección el insecto que está pasando porque al agua al moverse mucho en superficie le impide ver con claridad hacia arriba diferente si vamos a pescar un espejo de agua en ese momento si tenemos que utilizar una mosca que sea idéntica al insecto que posiblemente estén tomando porque ahí sí tienen la posibilidad de ver con total claridad y con todo el tiempo el insecto que está posado sobre el agua y al verlo de esa manera muy posiblemente no lo tomen sino si notan o si encuentran algo que es diferente a lo habitual ahora quiero mencionarles los tres tipos de comportamiento que tienen las truchas en cuanto a la alimentación hay tres tipos de comportamiento el primero es el selectivo es cuando las truchas tienen el tiempo y tienen el detalle de poder seleccionar el alimento que van a elegir o comer en ese momento por ejemplo en una eclosión es totalmente selectivo porque van a seleccionar y elegir precisamente comer aquel insecto que está eclosionando precisamente por la cantidad de insectos que va a haber y por la cantidad de alimentos que se encuentra en ese momento también es oportuno otro tipo de comportamiento que es aquel en el cual toman lo que de repente cae en ese momento si cae algún insecto terrestre si cae algún insecto volador o si hay alguna eclosión en ese momento también van a aprovecharla a pesar de que si en el medio de la eclosión cae algún tipo de insecto que nada tiene que ver con la eclosión también posiblemente lo tomen ese sería un comportamiento oportunista y también está el comportamiento alimenticio denominado por curiosidad o en realidad por irritación por irritación no existe porque en realidad la irritación es algo más bien humano pero si el de la curiosidad si hay algo que de repente está cayendo o está cerca y que es similar a algo que comió alguna vez o que lo puede comer llegado el caso lo va a comer eso es seguro entonces muchas veces pasa de que posiblemente estén lanzando o arrojando moscas muy parecidas a insectos determinados y no tengan suerte y al tirar una mosca que nada tiene que ver con ninguno de los insectos que puede llegar a ver esa es tomada por la trucha muy posiblemente se deba a esto que yo les digo al hecho de la curiosidad muy posiblemente se deba al desconocimiento de la trucha sobre esa mosca o ese insecto y va y lo toma pensando que obviamente es algo más que cayó como podría haber caído cualquier otro insecto terrestre muy bien llegamos al final de este vídeo espero que te haya gustado que te haya resultado interesante en caso de ser así te voy a invitar a que le pongas like aquí debajo si tenés alguna pregunta o me quieres decir algo también lo puedes hacer justo acá debajo en los comentarios y por último invito a todos aquellos que no se suscribieron al canal a que se suscriban esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y ustedes de enterarse todas las semanas cuando yo voy sacando vídeos nuevos así que si no te suscribiste andate ahora el botoncito rojo aquí debajo lo presionas y no te olvides también presionar la campanita azul de esa manera te va a ir avisando todas las semanas cuando salen vídeos nuevos sin más invitaciones ahora sí muchísimas gracias por estar de ese lado y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo